Es la Pizano, ahí está Matías para rematar, tiro, gol, 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 de la América de Cali, aparece Matías, aparece Pizano, le da la ventaja al rojo, al actual campeón de Colombia, América 1, Deportivo Calicero. Buena jugada, excelente maniobra, primero el que la toca, el que la construye de atrás, el que la saca, hay que decirlo es Jaramillo, la pelota se descarga en la mitad, cierra, se la tira al corazón de esa zona de recuperación del Deportivo Cali. Ramos la toca, Pizano pasa, queda de frente, remata y ustedes lo están viendo, acuesta sobre un ángulo la pelota, Menos se queda sin propiedad, Pérez en el forcejeo, gana y ayuda.